Pues buen provecho para todas las personas que estén comiendo en estos momentos y para los que no, que estén ya con el café como nosotros o con el té o con la sacarina o con el descafinado porque aquí en esta mesa lo hay para todos los gustos les deseamos que ustedes en los próximos minutos a ver si es posible lo vamos a pretender, que olviden todos sus problemas porque estoy segura que serán muchos ojalá, habrá alguno que a lo mejor no tiene problemas, no me lo creo porque la inmensa mayoría los tenemos en fin, nosotros hemos pensado que la mejor forma de que ustedes se empiecen a olvidar es a ritmo de mariachi y que resulta la fiesta, la fiesta brava, fiesta del sol donde los cerros valientes han con su canto la evocación comenzó el jaripeo que huele a surco y a tradición relevo de la faena más admirada de mi nación bonito es el jaripeo y cuanta su admiración yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor ya comenzó el jaripeo la gente aplaude con emoción y un toro bien encolleado muy bien montado por don amor y ahora callaron un toro pa' que lo monte donde limón y me hagan los lazadores, corre la reala contra el timón bonito está el jaripeo y cuanta su animación yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor hay que retura la fiesta, la fiesta brava, fiesta del sol donde los cerros valientes han con su canto la evocación ya comenzó el jaripeo que huele a surco y a tradición relevo de la faena más admirada de mi nación bonito está el jaripeo y cuanta su animación yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor pupa liu pupa liu pupa liu pupa liu yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor ay, ay, ay aplausos estos eran los primeros compases de esta tarde del miércoles y les invitamos a que en esta sobremesa participen en la tertulia con nuestros invitados que son pilar cernuda jose saque saludo Gracias.